Bienvenidos a este curso sobre el poder, donde estamos aprendiendo en este módulo en particular modelos del poder que se diseñan en el siglo XX para explicar y analizar la realidad. Hoy vamos a ver un modelo diseñado por Pulsby, un pluralista, que publica el artículo de referencia en el año 1960, How to Study Community Power, the Pluralist Alternative, in the Journal of Politics. Pulsby defiende cuatro puntos. En primer lugar, que el investigador debe elegir temas específicos cuando estudie el poder en una comunidad. En segundo lugar, defiende la importancia de los temas específicos en y para la vida de una comunidad. Nos dice, en tercer lugar, que el investigador debe poner foco en lo que realmente ocurre, el actual behavior. Para ello será muy importante dos herramientas, examinar la actividad y, en segundo lugar, la participación real en la toma de decisiones. Cuando usemos datos culturales, nos dice, estos deben estar acompañados por información sobre los comportamientos. Hay que distinguir muy claramente entre los hechos y los mitos. El cuarto punto de Pulsby es que los investigadores deben estudiar los resultados, los outcomes de las decisiones que se toman en la comunidad estudiada. Pulsby, cuando presenta su modelo pluralista, un modelo evolucionado sobre el pluralismo de Robert Dahl, lo hace haciendo una dura crítica a los estructuralistas. ¿Qué critica Pulsby en los estructuralistas? En primer lugar, critica su foco en las clases. ¿Y por qué? Nos dice que si nosotros decimos o afirmamos que la organización política de Johannesville, por ejemplo, responde a su estructura social, el diseño de investigación falla desde el comienzo. ¿Por qué? Porque este diseño de investigación nos llevaría a conclusiones con profecías autocumplidas, nos llevaría a pasar por alto datos importantes, lo que él denomina misreporting of facts, nos llevaría a formular hipótesis y conductas improbables sobre el poder en una comunidad, según Pulsby. Según Pulsby. Estos modelos estructuralistas, nos dice Pulsby, defienden que las élites prevalecen en todas las áreas, excepto en las triviales. Y también nos dice que el poder, como power bases, son recursos disponibles para los actores. Sin embargo, para Pulsby, nuestro foco tiene que ser los grupos de interés y el público. Como pluralista, él dice que no se puede asumir nada categórico sobre el poder en ninguna comunidad. Defiende que cuando estudiamos el poder en ámbitos distintos, no encontramos el mismo patrón de toma de decisiones. A la crítica de que puedan existir patrones diferentes de toma de decisiones, en una misma comunidad, en una misma comunidad, él argumenta que los pluralistas reconocen esto porque estudian cuestiones relevantes. Pulsby dice que el poder está ligado a temas en particular. Problemas que él denomina fleeting o persistent, que producen coaliciones de distinto tipo. Pueden ser coaliciones momentáneas, semipermanentes, etc. Pulsby pone gran importancia en la actividad observable. También defiende que es arbitrario incluir a grupos que rechazan su interés por un tema en la investigación. Pone también énfasis en que existen costes en la toma de cualquier acción. Y también nos dice que la sociedad americana, la estadounidense, está fracturada en cientos de pequeños grupos de interés, por lo que el modelo pluralista es muy interesante a la hora de explicarlo. Los pluralistas no se interesan en los rankings de un sistema que suponen que es jerárquico. Les interesan los papeles y los roles de liderazgo. Como estamos viendo en esta visualización, el modelo pluralista que nos propone Pulsby para explicar el poder tendría distintas fases que nosotros podemos estudiar. Les va a interesar especificar los roles de liderazgo en cada una de las fases. Este concepto de poder es distinto porque se enfocan en el ejercicio del poder mismo, no en los recursos disponibles de los actores. El poder puede ejercerse con variaciones de grado y de habilidades en cada una de estas fases. Por ello, los pluralistas, afirma Pulsby, son mejores estudiando la negociación, la venta de políticas, el liderazgo e incluso la movilización de recursos de toda clase. Pulsby defiende que el modelo pluralista va a permitir una evaluación más realista de los recursos movilizados por los actores. Sin duda, este será un modelo que dejará una fuerte impronta en el estudio posterior de las políticas públicas. Como vemos, en este flujo de acciones, en primer lugar tendríamos la iniciación, después los recursos humanos, la planificación, la comunicación y publicidad, la organización intraélite, la financiación y finalmente el estudio del public sanction. Muchas gracias por acompañarnos y por interesarte por estos podcasts sobre el poder. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.